Nosotros contentos por poder ayudarla, a Anabela, sobre todo a León, a ese bebé tan chiquitito que no cumple un mes todavía, después de una historia larga, dos años de matrimonio, cuatro embarazos perdidos, y nada, cuando nos escribió diciendo que confiaba en nosotros y que necesitaba creer para poder tener un bebé y ser feliz en ese momento y todo ese periodo. Conocerlo hoy a León, como conocí en su momento a Román, que fue el primer bebé que nació en la vieja maternidad, también a Malena, que fue la primera bebé, para mí es importante, es muy importante poder parir con tu familia, con quien vos tengas ganas, la posición en la que vos tengas ganas, que no se lleven tu bebé hasta que vos no salís con él, tenerlo al lado, así que para nosotros es un orgullo. La modalidad de estas salas es básicamente dar todas las condiciones para un parto respetado, respetado en tiempo, es un espacio físicamente bastante amplio que permite la entrada de las personas que quiera a la paciente, pueden presenciar desde el preparto hasta el trabajo de preparto propiamente dicho y quedarse durante la recuperación, pero también contamos con un recurso humano que entiende esta cultura y que es básico también para poder, pero creo que somos bastante pioneros en esta modalidad. Desde el primer momento fue un embarso de alto riesgo, mirá que tuve cuatro embarzos que perdí y estuve en otros maternos y sí, la verdad que tratan mal. Y acá fue, o sea, desde el momento que vos pones el piez acá, es contención, que es lo que creo que necesitamos todos, más en este momento importante. En el momento me atienden, me toman la presión, me llevaron a la sala y en el momento que salió fue una emoción, me trajeron al bebé, que es confiable, no te separan ni un segundo de tu bebé, todo el tiempo te preguntan cómo estás. Nada, imagínate la confianza que sentí en venir a tener a mi bebé acá después de tanto tiempo que lo busqué. Increíble la atención. Para nosotros es un orgullo, pelear todos los días para que nuestras vecinas, nuestros vecinitos, nuestros futuros vecinitos y vecinitas tengan un excelente lugar donde se sientan cómodos, donde estén tranquilos, donde estén seguros. La mejor calidad de atención profesional es un esfuerzo que hacemos todos los días y lo hacemos no solamente desde la capacidad profesional o técnica, sino desde el corazón, con toda la solidaridad y el compromiso que merecen nuestros vecinos.